El siguiente, lo tienen todos. Amén. Vamos a estar en pie, por favor, Isaac. Que se prevenga a la palabra del Señor. Bueno, Señor, la palabra dice así, honrando a nuestro Padre Celestial, a su Hijo amado, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador. Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a leerlo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre, por esta palabra. Que me has dado para este día. Amén. Gracias, Padre. Por mandato de Dios, nuevamente estamos predicando la venida del Señor. El diablo no quiere que se predique este tema. El enemigo de nuestras almas no quiere que la gente sepa que Jesucristo viene pronto. El enemigo de tu alma y mi alma, que tanto nos odia, quisiera que pasáramos este tema casualmente o una vez por allá o una vez al año. Pero se equivocó el enemigo, o se equivocaron los hombres también, si pudiéramos decirlo de esa forma, puesto que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser dirigidos también por Dios, y por mandato de Dios me dijo, tienes que predicar mi venida semanal. Bendito sea el Señor. Es un tema amplio, pero delicado también a la vez, puesto que cuando usted está predicando la venida del Señor, la gente siempre dice, porque hay muchos que tienen la venida del Señor por tardanza. Y ellos dicen, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, es que Dios quiere que el pueblo sepa, es que Dios quiere que la humanidad sepa que pronto viene el Salvador de nuestra vida, alabado sea el Señor para siempre. Y la iglesia del Señor duerme, la iglesia está pasando momentos críticos, la iglesia está durmiendo espiritualmente, está allegándose más o entregándose más a lo que es el materialismo. Y no crea, lo materialismo es malo, pero cuando usted pone el amor a eso y abandona a Dios, se convierte en idolatría y estamos dejando a Dios en tercer o cuarto lugar, alabado sea el Señor para siempre. Y él quiere advertir al pueblo, mayormente al pueblo cristiano, a todos aquellos que han confesado su nombre como Salvador, que vele, que estemos preparados para su venida. Un poquito más, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia, alabado sea el Señor para siempre. Es necesario que comprendamos, que entendamos, que en esta tierra estamos solamente, temporalmente, listos al Señor. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Cuando uno viaja, cuando uno hace planes de viaje, primero se prepara, ¿o no? Y uno pone, se pone a cuenta con el banco, comienza a hacer cuentas y a ahorrar y a hacer planes. Yo voy a viajar a X país y voy a hacer esto en la primera semana y en la segunda semana, pero durante, tiene en su corazón el plan de viajar. Se está preparando, alabado sea el Señor para siempre. Así mismo, la iglesia tiene que estarse preparando todos los días, como buen soldado de Jesucristo, para cuando Él suene las trompetas, entonces podamos irnos con el Señor, alabados a su nombre para siempre. Pero, ¿qué pasará de un pueblo que está distraído, que está durmiendo, como las vírgenes insensatas, que se les había acabado el aceite y no estaban esperando a su amado? Alabado sea el Señor para siempre. Así hay iglesias, que ya se les está acabando el aceite, que ya se les está acabando el combustible para poder seguir caminando adelante. Alabado sea el Señor para siempre. Y están pasando en momentos, bendito sea el Señor, anémicos, espiritualmente hablando, porque la persona que no busca a Dios, la persona que no está buscando a Dios, el hermano o la hermana que no está buscando a Dios, tiene anemia espiritual. Alabado sea el Señor para siempre. Pronto viene el amado de las naciones, pronto viene Jesucristo, dice que vamos a encontrarlo. Allá, en la nube, dice, alabado sea el Señor, y nos iremos con Él, primeramente los que murieron en Cristo, los que están descansando, irán, pero luego nosotros detrás de ellos vamos. Alabado sea el Señor, y nos encontraremos con el Señor. Si es que hacemos su voluntad, alabado sea el Señor, si es que estamos velando, alabado sea su nombre. Si es que lo estamos esperando, cuantos de los que están aquí anhelan su venida, alabado sea el Señor. Todo aquel que anhela su venida, tiene a Jesucristo como primordialidad. Tiene a Jesucristo como lo más importante. Tiene la iglesia, los compromisos espirituales, la oración, el ayuno, bendito la palabra, la obediencia, como el número uno, alabado sea el Señor. Si ponemos nosotros el número uno a las cosas cotidianas, entonces no, estamos velando, no, estamos esperando al Salvador, bendito sea su nombre para siempre. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Jesucristo, vamos a buscar en el libro de Mateo, bendito sea el Señor, 24, 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor está cortando los días, porque se está moviendo una ola de falsos maestros, de falsos predicadores, apóstatas, se están moviendo muchos, falsos profetas, falsos maestros, hombres que están engañando a la humanidad entera con un evangelio diferente, un evangelio que no es el que el Señor estableció en la tierra, alabado allá en la iglesia primitiva, alabado sea su nombre para siempre. Y se han vuelto a las fablas, se han vuelto, bendito sea el Señor, se han vuelto a la rutina cotidiana, se han vuelto al materialismo, a las abominaciones, al liberalismo, se han vuelto apóstatas de estos últimos tiempos, hay muchos que ya, que han renunciado a la fe de Jesucristo, y esos que no le han puesto la guillotina, pero ya han renunciado al evangelio poderoso de Jesucristo, alabado sea su nombre, pero Cristo viene pronto, y viene por una iglesia que no se ha contaminado con este mundo, que no se ha contaminado con las cosas materiales de este mundo, que no ha comprometido la salvación, que no ha comprometido sus propios nombres, que fueron inscritos un día en el libro de la vida, y hay muchos que ya, sus nombres han sido borrados de ese libro, alabado sea el Señor para siempre. ¡Qué bueno sea el Señor! Eso, déjenme decirle, que eso es lo más importante que nuestros nombres. Hay muchas personas, los que estamos vivos, tenemos esperanza, pero los que han muerto en desobediencia, lamentablemente, se echó a perder, a buscar a Dios, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, alabado sea el Señor. Para los que están escuchando por la radio, por la internet, bendito sea el Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día de redención, hoy es el día de restauración, hoy es el día de buscar a Dios, hoy es el día de decirle a Dios, perdóname, alabado sea el Señor. El que se humilla aquí, Dios lo levanta, y el que no se humilla, Dios lo ve de lejos, bendito sea el Señor. Cristo viene, pero viene por una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no es acusada por los hombres, que no es acusada por el diablo, que no es acusada por nadie, es una iglesia del testimonio, alabado sea el Señor para siempre. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Venés qué tremendo? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos malos, hay muchos que ya no tienen amor. Se les terminó el amor, que les terminó, como dicen las balas, las municiones, ya no tienen amor. Y si no tienen amor, ¿qué es lo que hay? Si no hay amor, tiene que haber odio. Si no hay amor, tiene que haber rencilla. Si no hay amor, tiene que haber envidia. Si no hay amor, tiene que haber celo. Si no hay amor, tiene que haber chambre, chisme, como le llaman en otros países. Si no hay amor, hay otra cosa. Alabado sea el Señor para siempre. Pero Dios es amor. Y eso es lo más importante, que tú y yo tengamos a Dios metido en el alma, metido en el corazón, porque por sus frutos los conoceréis. Alabado sea el Señor para siempre. ¡Qué bueno es el Señor! La Biblia habla de valientes. El reino de los cielos sufre mucha violencia. Solo los valientes lo arrebatan. Personas valientes, personas que se han negado a sí mismos. Jesucristo dijo, los que quieren venir en pos de mí, como quien dice, los que quieren seguir el Evangelio, los que quieren ser cristianos genuinos, los que quieren ser verdaderos adoradores, tienen que negarse a sí mismos. Tienen que cargar con su propia cruz. Y tienen que seguirlo. Alabado sea su nombre para siempre. Y seguir a Cristo no es mirar atrás. Porque los que miran atrás le va a pasar como la mujer de Lot que se convirtió en salvo. Alabado sea el Señor para siempre. Un cristiano que está velando, un cristiano que está esperando la venida del Señor, no puede, ni tiene permiso para ver atrás. Alabado sea su nombre para siempre. Pero muchos, no sé si están crevando, pero tengo que decir, muchos están viendo para atrás. Muchos están viendo para atrás. Hoy están en la iglesia, mañana están en el mundo. Después, una semana en la iglesia, otra semana en el mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Y eso lastima al testimonio de la iglesia. Hay muchos que no están convertidos de corazón. Hay muchos, escuchen, que son convencidos de la palabra de Dios. ellos saben y no es suficiente estar convencidos porque los demonios saben quién es el Señor. Los demonios saben quién es Jehová. Los demonios saben quién es el Espíritu Santo. Están convencidos, pero no están convertidos. Alabado sea su nombre para siempre. Así hay muchos cristianos que van a la iglesia, pero no están convertidos de corazón porque el mismo lenguaje de ellos los denuncia. a la forma que ellos caminan o se conducen en la tierra, eso los condena. Qué tremendo. Qué tremendo. Usted ve a alguien en la forma que habla, en la forma que se conduce, usted sabe lo que hay en esa persona. Pero si lo que está en esa persona es nada más, yo voy a buscar a Dios. Yo te voy a apoyar, hermano. Yo te voy a apoyar, hermana. Yo voy a buscar al Señor en lo íntimo, en las noches, en las madrugadas. Yo me voy a levantar a buscar su rostro. Entonces, eso es lo que es esa persona. Pero si la persona dice, yo ayuno todos los días, en mi casa aboro todos los días, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto con el otro, ahí se le va a conocer la altivez. Ese es el nivel de altivez que tiene esa mujer o ese hombre. Alabado sea el Señor para siempre. Pero esa no es la forma. Lamentablemente, hasta me dan ganas de llorar muchas veces. Muchas veces y me han dado ganas de llorar y me aguanto. Oiga esto, de mucha gente que creen que van para arriba, que creen que van para allá con el Señor, que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Ellos confiesan con sus labios que aman a Dios, pero no lo aman nada. No lo aman. Ellos lo que aman es ser vistos por los hombres. hay gente que ama el aplauso, hay gente que ama el elogio, hay gente que ama la fama, hay gente que ama estar aquí en este lugar. no les gusta empezar por abajo, les gusta empezar por arriba, no les gusta ser indio, todos quieren ser caciques, alabado sea el Señor. Esto no es fácil para estar en este lugar, primero se pasa persecuciones, se pasa prueba, se llora, se sufre, alabado sea el Señor, pero nadie quiere sufrir, todos quieren el micrófono, todos quieren el micrófono, yo voy a predicar, yo soy predicador, pero no les gusta sufrir, no les gusta pasar penalidades, ahí es donde tienen las llantas desinfladas, pero son siervos, pero se van para el siervo, en una iglesia, si la persona aparentemente es espiritual, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, porque ustedes van a ver este tipo de personas que van a venir en este lugar, usted lo ve aquí, pero su mente está enfocada en el altar, como que si fuesen espirituales, pero nadie se ofrece agarrar la vación y pasarla, nadie se ofrece a decir, yo voy a limpiar los vidrios hoy, no quieren pasar esa pena, pero quisieran ser vistos aquí en este lugar, altivos, será una persona así que está preparada para irse al cielo, será una persona así capaz de decir, yo me voy con Cristo, si lo puede decir de labio, pero allá se van a llevar unas sorpresas muy grandes cuando suena la trompeta, se van a quedar clavados en la tierra, porque su mal testimonio, por su mal testimonio se van a quedar, pero son siervos del Señor, oh, pero profetizan, abran lengua, y hacen milagros, y aleluya, y gritan, y lloran, y este y el otro, pero por esos frutos, malos que tienen por dentro, aparentan ser hombres y mujeres de piedad, pero son lobos rapaces, dice la Biblia, lobos rapaces son, que solamente desean el mal al prójimo, desean que tienen la toalla, que te vaya mal, que quisieran que te echan de la ciudad, que te sean presos, que te expulsen fuera, eso es lo que ellos desean de nuestra vida, alabados al Señor para siempre, una persona que tiene amor, que va a dar la mano, como hacían, como hacían Aarón, y como hacía Josué, que cuando Moisés estaba cansado, porque era humano, cometía errores, le levantaban los brazos al hombre de Dios, no se lo tiraban ni lo agarraban a patadas, ni le iban a decir que lo saque mejor, porque está viejo, no, le daban la mano, se la levantaban los brazos, y el pueblo de Israel pasaba en seco, y pasaban, y iban de triunfo en triunfo, y iban venciendo la batalla de Jehová, alabados sea el Señor, pero había hombres dispuestos a levantar los brazos, a levantar las manos del líder, aquí, todos quisieran ser líder, cuando vienen, muchas veces, aquí quisieran que sacaran al líder, que se vaya ese hombre, que se vaya lejos, yo sé más que él, yo me voy a poner, yo puedo más que él, yo me sé la vida más que él, pero a él no lo puso Dios, alabados sea su nombre para siempre, aquí no es quien sabe más, aquí es quien Dios pone, porque Dios pone, y Dios quita, alabados sea su nombre para siempre, que bueno es el Señor, que bueno es Jesucristo, él es el quien manda en nuestra vida, él es quien manda en su casa, en el templo, se va a hacer lo que él dice, mi alma te adora a Jesús, hay muchos que así aparentan, yo sé más que tú, yo debería, yo soy, tú me tienes que seguir a mí, tú tienes que pertenecer a nuestro ministerio, tú tienes que, tú tienes, tú, 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 y ellos qué, y ellos qué, esa es la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, tiene amor, el amor de Cristo se derrama, qué significa derrama, a ver, hay voluntarios, tanto amor que se sale, mi alma te adora, hoy no se sale el amor, está seco el corazón, oh, se mira de lejos la gente, hacen mala cara más bien, hacen un gesto como que, vieron a un demonio, no vieron al hermano Manuel, el hermano Xiomara, ven, como que ven a alguien extraño, como que ven a un zombie, como que vieron a un escaterrestre, alabados sea el Señor para siempre, esa no es la iglesia, lo hablamos claro, haya uno aquí, o haya en cien, no tengo temor a decirlo, mi alma te adora a Jesucristo, qué pena, qué tristeza, qué tristeza da, en ver personas así, yo vi, cuando yo he estado en lugares, por la misericordia de Dios, me paro en un púlpito, y me paro ahí y veo, y analizo, la mortandad que hay en una iglesia, yo digo, cuando yo veo y digo, wow, el líder que está aquí, no ha hecho un buen trabajo para eso, porque cuando uno comienza a hablar, comienza a hablar la verdad con autoridad, o se enderezan, o se van, así es la verdad, mejor un poquito, dos pelones, tres pelones, pero salvo, que hubo un montón de perdidos, pecadores en la iglesia, como que fuera un club social, mi alma te adora a Jesús, esto no es un club social, esto no es un bar, esto no es un cine, esto no es un lugar de entretenimiento, aquí mora el Espíritu Santo de Dios, es casa de Dios, y puerta del cielo, mi casa, es casa de oración, y vosotros habéis convertido, en cueva de ladrones, así hay muchos ladrones, así hay muchos que han convertido, la casa de Dios, en cueva de ladrones, house of thieves, le dicen en inglés, hay muchos, pero que le dice uno así, aquí dicen, el verdugo, ahí viene el verdugo, cuando el boquita le dijo, hey, le dijo, al rey Herodes, esa no es tu mujer, déjala en paz, es la mujer de tu hermano, eso se llama, le dijo, Aduterio, se levantó, arranca la cabeza, por decir la verdad, Jesucristo, él estuvo el hijo de Dios, tú lo has dicho, lo pusieron en el mal, bendito sea el Señor, para siempre, y Jeremia dijo, así dice Jehová, ustedes son ciegos, son esclavos, agárrenlo, métanlo en calabozo, ahí predica, ahí testifica de Dios, en ese calabozo, ahí habla de Dios, pero aquí no puede, tremendo, y Pablo también le dijo, yo sé, le dijo, en quien he creído, juzguen vosotros, le dijo Pablo, a quien me es necesario, obedecer a todos ustedes, así un público le dijo, obedecer a Jesucristo, y dijeron, ah, así es, tráiganlo, 39 latigazos, bla, 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 lo agarraron, así un chazo, como dicen en el zapado, por ser sincero, pero hay unos que, que vienen así, escondiditos, y la heredad, ahí está, ahí está toda, todita, ahí está toda, mentiroso, el Espíritu Santo puso la lupa, este está mintiendo, y viene la esposa igual, todo lo pusiste ahí, todo lo pusiste, con tu esposo, todo está ahí, y el Espíritu Santo, puso la lupa, está mintiendo, a Dios, no se le escapa a nadie, y cayó muerto, y vino un hombre, y se lo llevó a enterrarlo, y le dijo, ahí van a venir, los que llevaron a tu marido, van a venir por ti también, porque tú también has sido cómplice, de esa mentira, alabado sea el Señor, y cayó muerta, alabado, hay que ser cristiano, genuino, 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 alabado sea el Señor, porque hay muchos, son adoradores, cantan, adoran a Dios, parecen bailarinas ya, andan con arito, el pelo pintadito, miren, no parecen varones, no parecen varones, son adoradores, no lo niego, porque están adorando, pero no son verdaderos, y Dios está buscando, verdaderos adoradores, Dios está buscando, adoradores, que adoren al Padre, en espíritu, y en verdad, alabado sea el Señor, pero hay muchos que mienten, y los líderes los ven, ahí está el siervo, ahí está, ahí está el siervo, y los ve como andan, y en vez de decir, te voy a poner disciplina, por carnal, por mundano, por impío, esta es la casa de Dios, así quieren volar, pero no dicen, porque si dicen, se les fue el muchacho, y después se va la esposa, y el esposo se va también, porque se enojó, por no decir la verdad, ellos agradan, más las familias, que están en la iglesia, que a Dios, quien estableció la familia, bendito sea el Señor, para siempre, pero por qué dice, hermano Manuel, pero puede ser, si lo digo, el profeta le dijo, le dijo a Elí, le dijo, tú, le dijo, has honrado más a tus hijos, que a Dios, honraste más, la sinvergüenzada de tus hijos, fornicarios, pecadores, que lo que Dios, había puesto, como mandamiento, en el templo, alabados al Señor, la santidad, conviene en su casa, eso dice la Biblia, no es cualquiera, que se va a parar aquí, no es cualquiera, que va a tocar ese instrumento, por eso hay una mortandad, en la iglesia, muerde todo el mundo, cuando van a los templos, en la iglesia, parecen zombies, sin ganas de ir a adorar a Dios, van con una, hermano, como una neña espiritual, no quieren decir, aleluya, no quieren decir, estoy contento, y cuando llega la muerte, que, que vamos a hacer, cuando estemos en un hospital tirado, que vamos a hacer, pues la Biblia me dice, en, en, Ecclesiastes capítulo 11, acuérdate, de tu creador, ese trabajo no es, por eso me acuerdo yo, de mi creador ahorita, que tengo fuerza, porque van a venir tiempos, que no va a poder levantarme de la cama, entonces ahí, es cuando Dios me va a dar fuerzas, como la del búfalo, y voy a poder alabar a Dios, y voy a poder decir, vamos para la iglesia, que te paso, ahora no, pero el Espíritu Santo me llenó, voy para el templo, alabado, no hay nadie que me detenga, alabado sea el Señor, para siempre, por eso dice la Biblia, que entremos por sus atrios, con acción de gracia, desde que entramos en esa puerta, tenemos que decir, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, en mi vida, yo no estoy hablando de más aquí, eso lo dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, que desde que entramos por esa puerta, tenemos que entrar con acción de gracia, que nuestra boca traiga alabanza, al creador, alabado sea su nombre, que seamos agradecidos, agradecidos, agradecidos con el Señor, y podamos decir, Señor gracias, porque estoy en el templo, estoy vivo, estoy viva, estoy sano, estoy sana, te alabo Jesús, te adoro Señor, bendito sea el nombre, mi alma te adora, ahora uno, yo siempre tengo ese deseo, de alabarlo, no me importa, en la buena y en la mala, cuando hay, cuando no hay, hay que alabarlo, sea el nombre, de Jehová bendito, en las buenas y en las malas, sea el nombre, de Jehová bendito, ese es el tipo de hombre, y de mujer, que están velando, mi alma te adora a Jesús, Cristo viene, amén, pero es un Dios, que dice la Biblia, de vivos, dice, los muertos, no pueden alabar a Jehová, ni los que descienden al Seol, o sea al infierno, allá no hay alabanza, allá hay gritos, allá hay desesperación, pero Él quiere tratar con los vivos, con los que estamos aquí, con usted, con usted, con usted, con usted, con los que tenemos vida, mientras hay vida, hay esperanza, por eso alábalo, por eso glorifícalo, aleluya, di, gloria a Dios, alabado sea su nombre, Señor te adoramos, bendito, mientras hay vida, hay esperanza, tenemos que tener ese corazón, de adoración, de alabanza, tenemos que estar contentos, mi alma te adora, Jesús, Jesús, hace lo que quiere Dios, Él va caminando, en este lugar, aquí está Él caminando, por aquí, Él está viendo, escudriñando cada corazón, aquí está paseando el Señor, Él está en todas partes, Él está aquí, escudriñando cada vida, Él sabe si tu adoración, este día, fue genuina, mi alma te adora, oh bendito, Él sabe si tu alabanza, viene del corazón, Él sabe si tu estás dispuesto, a alabarlo, o adorarlo, en las buenas y en las malas, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo, bendito sea el Señor, que bueno, mira, pero cuando venga el Señor, que vamos a tener fuerza, para decirme voy, si no estamos llenos, del Espíritu Santo, la persona que no está llena, estamos claros aquí, nos pueden odiar, nos pueden maldecir, pueden tirar hechizos, brujerías, lo que quieran, no me interesa, la palabra, es la que me protege a mí, la palabra, es la que me respalda a mí, y el Espíritu Santo de Dios, alabado, por eso lo sentimos, como un río de agua viva, alabado, sea su nombre para siempre, una persona que no está llena, del Espíritu Santo, está llena de otras cosas, de problemas, de chismes, de envidia, de odio, y todas las obras carnales, que menciona la Biblia, alabado sea su nombre, no me canso, yo puedo practicar 10 horas, aquí en el domingo, vamos a estar en pie, si decimos que estamos esperando Cristo, cuando están esperando Cristo, yo no estoy esperando, si tenemos que esperarlo, tenemos que enamorarnos, si lo estamos esperando, entonces tenemos que buscarlo, tenemos que anhelar su venida, tenemos con desesperación, decir, yo amo su venida, estoy dispuesto, a buscarlo, no me importa nada, de lo material, a mí lo que me importa, es el amor de Cristo, ese es el genuino amor, hacia el Señor, hacia la obra, hacia, hacia la salvación, alabado, reten lo que tienes, hermano, para que nadie, arrebate, tu corona, tienes una corona, no permita, que nadie te la quite, que nadie te la arrebate, eres valioso, para el Señor, pero depende de ti, si quieres ser salvo, depende de ti, hermano, no te pierdas el viaje, no te pierdas el viaje, para el cielo, alabado sea el Señor, pero solamente, los valientes, solamente, los que estén llenos, del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, esos van a volar, para el cielo, alabado sea su nombre, y se van a encontrar, en las nubes, con el Señor, solo los valientes, los cobardes, estarán afuera, dice la Biblia, estarán afuera, estarán lejos, porque fueron cobardes, no quisieron pagar el precio, no quisieron pelear, la buena batalla de la fe, no quisieron echarle mano, a la vida eterna, alabado sea su nombre, para siempre, si hubiera aquí algún valiente, que quiere reflexionar, en esta hora, y decir, yo me he portado, cobardemente, porque no me ha importado, la venida del Señor, no he querido ayunar, no he querido orar, no he querido orar, no he querido buscar al Señor, no he querido amar a mi herido, alabado sea el Señor, este es el tiempo, de reflexión, este es el tiempo, de reflexión, mi alma te bendiste, mi alma te bendiste, y a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios está dispuesto, a restaurarte, pero depende de ti, depende de mí, si queremos hacerlo, si queremos ser mejores, si queremos ser mejores cada día, o si queremos continuar, haciendo lo que estamos haciendo, o si queremos continuar, esa vida tibia, esa vida anémica, es tiempo que nos levantemos, en esta hora, levantemos, levanta tu cabeza hermano, levanta tu cabeza hermano, Él no quiere ver a una iglesia, Él no quiere ver a una iglesia, con los brazos, en la ciudad, Él no quiere ver a una iglesia, Él no quiere ver a una iglesia, una iglesia amática, Él no quiere ver a una iglesia, con falta de amor, con falta de personas, Él no quiere ver a una iglesia, que no tiene magia, que no tiene aflu, Que no se ha confedido en un acto, que no se ha confedido en una maldición de la vida. Que no se ha confedido en una maldición de la vida. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Nada de la tierra, nada de la tierra y Dios. ¡Viva! Nada de este mundo, ni los actos, ni los actos, ni los proveridos. ¡Que se guardará del amor que es bendito Jesús, Señor nuestro! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Diles que yo vengo Diles que yo vengo Diles que yo vengo pronto Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Oh mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te bendice Vienes 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 Alabado sea el Señor Despierta Tú que duermes Despierta Tú que duermes Levántate Entre los hombres Y la luz de Cristo Te iluminará Alabado sea el Señor Para siempre Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Es tiempo de levantarse De esa pereza Es tiempo de despertar De ese sueño espiritual Es tiempo de decir Voy para adelante Voy para la guerra Voy para adelante Por mi salvación Arrebato Arrebato mi salvación Ahora Arrebato lo que es mío Lo que me pertenece Alabado sea su nombre Mi alma te adora Mi alma te bendice Que bueno es el Señor Que bueno es Jesucristo Que bueno es el Señor Que bueno es el Espíritu Santo Quien nos consuela todos los días Quien nos guía a toda verdad Y a toda justicia Él no te va a engañar Él quiere ayudarte Él quiere levantarte Él quiere restaurarte Alabado sea su nombre Que bueno es el Señor Gracias Jesucristo Gracias Señor Por esta palabra Que nos ha dado en esta hora Gracias Gracias Mi alma te adora Te estamos esperando Te estamos esperando Te estamos esperando Aleluya Señor toca Los corazones De la vida Que está viviendo Una vida tibia Una vida apagada Que no espera en tu venida Señor despierta Quita la venda Quita la venda Alabado Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesucristo Tu vienes pronto Gracias Señor Gracias Cristo Un aplauso a Jesucristo